Como dice Jorge Luis, miles de radios encendidas, Lonchi. Así es, Andy, también a Raúl Álvarez, a Mapuchito, que retransmite el campeón de radio durante toda la semana. Bueno, el viento patagónico derrama por Mapuchito Noticias, campeón de radio y toda la región. Abrazo y buen trabajo en el día de hoy, gracias a Raúl Álvarez, ahí en Carmen de Patagones. Literalmente, la radio en todo el país.